Muy buenas gente, volvemos con Black de Ser. En esta ocasión vamos a hablar de información de actualidad. Después del último vídeo me puse a documentar de dónde demonios salen todos estos tipos que han estado tanto tiempo incordeando y molestando. He investigado quiénes son, qué tienen, dónde están, de qué canales vienen, cuáles son sus clanes. Una investigación bastante extensa y con muchos datos, muchos, muchos variados. Uno de los datos que me disgustó considerablemente es que una gran parte de ellos son streamers, literalmente. Unos son de habla inglesa, unos hablan en inglés, o sea, estamos hablando de que vienen a flamearme tipos de otros países. Y luego hay otros que son nacionales, son de España. Pero bueno, eso sí un extraterrestre, son dos extraterrestres. Porque claro, son gente que está ida de la cabeza. Piensan que beber y drogarse es algo cotidiano y es algo natural. Les ves la ropa que llevan puesta y estamos hablando de personas de un bajo estrato social. Y esto es importante. La población menos aventajada, la gente pobre, la gente más pobre que te puedas encontrar normalmente, siempre se le adjudicó la honestidad. Personas sencillas y ya está. Pero esos estratos sociales sufrieron una conspiración que fue la conspiración de la droga. Una conspiración que en antaño en España fue la conspiración de la heroína. Hoy en día es la conspiración de, como bien sabéis, la marihuana, el chocolate y la cocaína. Entonces, bueno, y también el LSD y todas esas drogas de diseño de alto impacto, sea como sea, son estratos sociales de lo más bajito que hay. Y estos usuarios son, son ese perfil de individuo. No penséis que es un chico con estudios que dice, venga, voy a labrarme una imagen corporativa y voy a empezar. No, son lo más bajo del estrato social y son los más afectados en campañas de conspiración mundiales. Campañas en las cuales se introducen factores nocivos para la juventud y de esa manera son mucho más maleables para intereses políticos. Vosotros lo conocéis como canis y chonis. Lo cierto es que no es más que un subproducto de un plan superior. El plan es gente que crea en la izquierda, gente que cree en el anarquismo, gente que cree en Podemos, etcétera, etcétera. Y estas cosas parecen estúpidas, pero si lo investigáis a fondo, lo vais a notar, lo vais a ver, lo vais a apreciar, que es un patrón que se repite constantemente. Daros cuenta que los programas del corazón tienen un enorme perfil de estos individuos. Por ejemplo, mujeres, hombres y viceversa, ya os digo yo, que son el resultado absoluto de esta generación de jóvenes que han sido sumidos en estas conspiraciones en base a la fiesta, ir a la discoteca, música a todo volumen, el perreo, alcohol, drogas, no ser promiscuos, todo eso. Todo eso es una normalidad, pero no es más que el parte de romper la moralidad de las personas. Y parte de este proyecto también es quitar la autoridad de los padres, para que sean personas sin autoridad. Todo es un producto, son un producto de la sociedad. Pues me he estado dando cuenta porque los he estado viendo, los he estado investigando, y es lo que he estado viendo. Por un lado es una lástima, pero es normal, no era nada, o sea, no es nada sorprendente. Era esperable que fuesen de este perfil de individuos, que fuesen parte de una programación previa. Así que en ese aspecto no me importan. Son parte de un subproducto de la sociedad. Son lo que se define el residuo de la sociedad. La sociedad que forjaron políticos con sus políticas. Así que no me importa, que hagan lo que quieran. Pero es importante comentar este dato. Siguiendo con más datos, tenemos el tema de la infiltración internacional, que son individuos de otro país que vienen a encordiarnos a nuestro territorio. Esto también lo vi en el sector editorial y os lo relato. Cuando yo era diseñador de juegos de mesa especializado, o sea que yo trabajaba para editoriales, había una gran competición entre franceses, alemanes y españoles. Y dentro de los españoles teníamos dos sectores. El sector catalán y el sector español. Y dices, coño, ¿estás dividiendo catalanes y españoles? Sí, porque por algún motivo hay un frente catalán que ellos son independientes. Ellos son un único país. Entonces miran con recelo a todos los demás, especialmente a los españoles. Así que los diseñadores españoles de juegos de mesa reciben un ataque constante de mercado alemán, mercado francés y mercado catalán. Tú si te presentas a un concurso, vas a perderlo. En uno de esos territorios lo vas a perder. Hay una historia muy sonada en el sector de juegos de mesa en el cual un tipo llevaba varios años presentándose a campañas extranjeras, francesas para ser exacto, de juegos de mesa. Se presentaba a concurso. Y yo había ya postulado que ningún español iba a ganar nunca jamás un concurso francés. Este puntualmente llegó a ganar a la cuarta o a la quinta vez que se presentó, llegó a ganar un premio. Y la gente vino a increparme, diciéndome, mira, mira, ¿viste? Este es de España, vive aquí en España y ganó en Francia. Y les dije yo, ¿habéis visto su carnet de identidad y el lugar de nacimiento? Era francés, era natural de francés, con, ¿cómo se llama esto? Nacionalidad española. Era un francés. Los desarmé in situ. Claro, conocía al individuo en sí. Los desarmé en situ. Esto es lo mismo. Individuos de otros países menosprecian a otros países que ellos consideran inferiores. Por ejemplo, un inglés creerá que los españoles estamos aquí de jauja. De jauja y somos un reguero de analfabetos y camareros cuando ellos vienen aquí a pegarse a la borrachera padre. Son civilizaciones que están muy deformadas, tienen problemas con el alcohol y lo sabemos cuando vienen de turistas a España que no hacen otra cosa más que emborracharse. Todos las mujeres y los hombres por igual tienen este mal hábito, un mal hábito que no se atreven a hacerlo en su país. ¿Por qué? Porque son rápidamente enjuiciados, rápidamente son apuntados con el dedo y rápidamente las autoridades les cortan las alas y pasarán la noche en el calabozo hasta que se les pase el morado, el morado o la borrachera o como queráis llamarlo. En sus países de origen no se les tolera esas actividades. Por ello es que España es uno de los países de mayor interés turístico. Entonces vienen aquí a pegarse a la borrachera padre porque aquí se tolera. Incluso las fuerzas del orden no cogen a un reguero de ingleses y los mete una noche en el calabozo. No, si se ven envueltos en alguna disputa o alguna historia por la noche, los recogen y los apartan. Los dispersan o se los llevan de ahí a otra ubicación. No, 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 irnos, calle abajo, venga, calle abajo, calle abajo y se los despachan. Dispersan la situación y hasta ahí es donde llega. Si miramos detenciones de ingleses son muy escasas porque ahí ya entran determinadas legislaciones, hay que pasar reporte a la embajada y es un bacalao. Es un problema bastante. Bueno, es más trabajo para un oficial, por así decirlo. Por muy duro que suene la reflexión, prefieren dispersar que no tomar medidas disuasorias. En plan, no, no, tú estás pasadísimo de vueltas, tú no puedes andar por la calle en este estado. Así que se mire como se mire. Tenemos varios factores. Usuarios internacionales de otros países que vienen a nuestros canales a encordear. Tenemos nacionales de bajo estrato social a encordear. En su conjunto es todo un ecosistema del que tienes que sobrevivir. Yo me he dado cuenta de eso hoy. Me puso sobre aviso el último vídeo en el cual el individuo se veía que eran caracteres traducidos. Eran caracteres que habían sido pasados por un traductor. No era natural. Estuve una temporada en Red Corsair y vi que allí era un clan internacional y estaba bastante mezclado. Notaba cierta reticencia de algunos usuarios de habla inglesa. No sabía el motivo. No, no me, no, vamos, ellos hacían preguntas, yo les respondía, ellos no devolvían la pregunta. Tiempo después, volvían a continuar con la conversación con otros usuarios como si yo no existiese. Se mire como se mire. Hay un frente en Black Desert que es internacional y le tienes un gran desprecio a los españoles. También he notado ciertos desprecios a los españoles por parte de frente portugués. Sea como sea, esto es una cosa ya más cultural. Es una cosa que va más allá de lo que nosotros podamos, a priori, si no hacemos una investigación exhaustiva, determinar. Pero se mire como se mire. Estos son asuntos personales de cada uno y culturales. Al final, desembocan en que una persona notable como yo, porque mi canal va en aumento constante, es constante y va a ser prácticamente perpetuo. Además, daros cuenta de que solamente estoy tocando Black Desert, tengo la idea de ampliarme. Tomando en consideración el tamaño que estoy cogiendo, la velocidad que estoy cogiendo, llego a ser muy notable y esto crea, crea demasiada atención hacia mí, lo que genera a la par de seguidores detractores. Y eso es lo que estoy sufriendo. En cuanto al tema de Twitch, no me agrada Twitch. Sin embargo, aquí las cosas se hacen bajo mis términos, porque por algo son mis redes y mis canales. Las cosas se hacen bajo mis términos. Así que he decidido reactivar la cuenta de Twitch, la que estaba utilizando esta última temporada, porque a mí un atajo de canis y chonis de Twitch no me van a sacar de una red porque les apetezca. Y dirán, te han baneado. Muy bien. ¿Qué me han baneado? ¿Una cuenta que jamás recibió un dinero? Esa cuenta no cobró nada. O sea que esa cuenta no ingresó los datos fiscales. Esa cuenta solamente y exclusivamente recibió un nombre y un usuario. Llevaba un mes streameando en Twitch. Esa cuenta recibió un nombre de un usuario. Ningún dato personal de ningún nivel. Ningún dato. Vino un bot y la canceló. ¿Eso es un baneo? No. Eso es el sistema de seguridad de Twitch haciendo su función para lo que se programó. ¿Que está muy alto ese nivel de seguridad? Sí, está muy alto. Pero bueno, son sus condiciones. Yo las acepto. Yo entonces cojo y hablo con un humano, un administrador, para pasar mi cuenta a disputa. No he recibido mensaje alguno. Por ende, es que mi cuenta, al no ser ni siquiera una cuenta verificada a ningún efecto, porque es solamente una cuenta de usuario, puede que el administrador ni siquiera pueda gestionar la situación de la cuenta. Ni siquiera podrán o no les interesará. El caso es que, después de casi tres semanas, no he sabido nada al respecto de la cuenta. ¿Cuánto más se van a demorar? Pues vale que se tomen el tiempo que quieran. Pero a mí, mis términos son muy simples. No me van a detener en mis operaciones. Mis operaciones son diversificarme lo máximo posible. Así que, hasta que Twitch, y esto va para todos, hasta que Twitch no me dé una explicación. Un informe, diciéndome, es recuperable, tienes que hacer esto. Es irrecuperable, tienes que hacer esto. Se te suspendió por estos factores. Hasta que Twitch no me dé a mis indicaciones, no me dé condiciones, no me dé una explicación. Para mí, sencillamente, mi cuenta ha tenido un problema técnico y es inoperativa. No se puede utilizar. Igualmente, la cuenta no se podía utilizar. Estaba generando imágenes pixeladas por algún problema de incompatibilidades. La nueva red que tenía tiene una señal bastante mejor. No sé el motivo, pero emite a una mejor calidad. Estoy muy satisfecho. Así que, bajo mis términos, yo continuaré en Twitch. Lo utilizaré, por supuesto. Eso sí, cuando yo diga, cuando yo quiera y bajo los términos que yo quiera. Hasta que Twitch se digne en darme una explicación. Una explicación como usuario. Porque ni siquiera me mandaron un mensaje. Ni siquiera me mandaron un mensaje de suspensión al correo. Y aquí es cuando me puse en alerta. Espérate. ¿Qué le ha pasado a mi cuenta? ¿Me la habrán hackeado? ¿Y me la han suspendido? Igual me la hackearon y me la suspendieron. Porque yo no recibí un mensaje al correo de suspensión. Se supone que cuando te suspenden, te mandan un mensaje a tu correo electrónico diciéndote su cuenta suspendida por tal motivo. Yo no recibí ese mensaje. Muy extraño. Todo muy raro. Entonces, yo he solicitado una verificación a Twitch. Pero claro, si a mí me han hackeado la cuenta de Twitch por algún medio, alguna, no lo sé. Habrán cambiado mi cuenta de correo. Y por eso no recibo explicaciones. Tres semanas después no he recibido explicaciones. Así que me han robado la cuenta de Twitch. Es hasta donde yo llego. Que alguien que sepa de esto me lo explique. Porque Twitch no me mandó un mensaje diciéndome cuenta suspendida por estos motivos. Que alguien me lo diga. A mí no me mandaron un mensaje. Y yo he pedido una verificación por parte de una persona para que miren la cuenta y no he recibido respuestas. Así que bajo mis términos, yo no estoy fuera de Twitch. Y mucho menos porque un atajo de canis, repito, y chonis de Twitch les dé por sacarme. Así que aquí como si nada. Y si alguien insiste en que yo debería estar fuera de Twitch, que reporte mi cuenta. A ver si le entra. Que la reporte. Hasta que reviente. Que la reporte y que rabie. Y que se queje en todas las redes que quiera. A ver quién puede más. Si su insistencia o mi cuenta. Seguramente que la cuenta no la logren echar abajo nuevamente. Pero la voy, vamos, la tengo ahí. Intentad echarla abajo. A mí me vale el experimento. Intentad echarla abajo. Me vale el experimento. Sea como sea, no puedo permitir que unos usuarios que ya estaban en Twitch decidan quién puede y quién no puede estar en Twitch. Este es el principio muy simple. Yo uso Twitch. Hay unos tipos que ya usaban Twitch. Y ellos dicen, oye, pues mira, a este tipo que acaba de llegar le están prestando mucha atención. Vamos a meterle brea. Vamos a sacarlo de aquí. Que nos quitamos competencia. Pues pinchasteis. Porque voy a seguir en Twitch. Bajo mis términos, por supuestísimo. Y ojalá os vean algún stream porque os voy a meter tal baneo de manera permanente que aquello va a ponerse morado. Pero bueno, ya entendéis más o menos el concepto. En otra línea de cuestiones. El tema de los clanes. No, voy a seguir sin clan. Por el nivel de infiltración. Además, los clanes han demostrado que valen de bien poco. Literalmente, no tienen una gran... ¿Cómo llamarle? No tienen una gran función estratégica. No te dan ningún beneficio. Y lo único que hacen es sumarte problemas. Luego resulta, y por algún motivo extraño esto es así, los líderes son muy propensos a tener problemas de ego. En el palo de aquí soy yo el que manda y aquí todo baila, todo el mundo baila al son de mi música. Me temo que no. Esto es una sinergia. Te ayudamos a crecer, pero tú haces un ecosistema viable para todos los usuarios. Si crees que aquí eres el rey y el señor, pues me temo que estás perdido. Entonces, tú no deberías ser líder. Tú deberías estar solo. Como es difícil encontrar un líder que valga la pena, porque es difícil, he decidido seguir sin clan. Además, de paso, me voy a quitar la opción a la infiltración, complicándoles a mis aférrimos perseguidores localizarme. En cuanto a los divulgadores que me han vetado de sus chats. Eh, bueno, hombre, está claro que son unos moñas que buscan el dinero. Yo les prometo que no vais a ver un duro jamás, nunca, en toda vuestra vida jamás, por la falta de ser auténticos. Lo sé, sé que es duro y duele, pero al César lo que es del César. Del mismo modo que un líder no vale nada cuando no mira por sus miembros de clan. Un divulgador no vale nada si no mira por su público. Tan sencillo como eso. Así que todos los que se han sumado a la campaña de cancelación, se pueden, honestamente, decir iros a tomar por culo. Sí, no aportáis nada. Además, si hubieseis, ya que sois muchos antiguos en Black Desert, si hubieseis hecho vuestro trabajo, lo que se supone que tenéis que hacer como divulgadores del videojuego, creo que no me hubiese topado yo con estos escenarios tan incómodos para todos. Entonces, he intentado estar de buenas con todos, pero he visto que todos estos divulgadores se suman a la comba de la cancelación. Pues vale, pero ya os digo yo que así no vais a prosperar jamás, pero no por mi culpa, no os equivoquéis. Entonces, esa actitud de pasar de los temas importantes y dejar que caigan tus homólogos, no tenéis futuro, no lo tenéis. Es un consejo de un tipo a otro tipo. Tomároslo como queráis, pero tengo razón. Así que bajo mis términos, no me paso más por vuestros canales, porque para que me enseñéis nada, no pierdo mi tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué voy a pasarme a echaros un vistazo o mencionaros tan siquiera? Que me llevo bien con unos cuantos divulgadores. Sí, 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 hay unos cuantos divulgadores con los que me llevo bien. En cuanto a las condiciones de Twitch, ¿de qué chats puedo estar y en qué chats no puedo estar? Vamos con un ejemplo práctico. Pensadlo de esta manera. Los divulgadores que me han cancelado. Vamos a ver. Perlas en bruto. Si yo empiezo a zapear en Twitch y entro en, por ejemplo, un divulgador de Albion. Ayer estaba viendo yo uno de Albion sin suscribirme, o sea, sin usuario. Yo entré y encontré uno de Albion para ver lo que hace la gente. Porque Twitch tiene un valor documental útil hasta ciertos niveles, aunque la administración brille por su ausencia. Entro en Twitch y me pongo a ver a un divulgador. Bueno, no, este era un streamer, porque este tipo estaba jugando y estaba streameando, no estaba explicando nada del juego. Y este era streamer de Albion online. Bien, digamos que yo soy un usuario, un usuario normal de Twitch. Y cojo y le escribo y le digo, qué guay, buen equipo. Ese tipo, ¿por qué tiene que saber que yo tengo alguna cuenta cancelada? Pregunto yo. ¿A que no lo tiene que saber? No tiene por qué saber nada. No lo tiene por qué saber. Entonces, ¿qué pasa? Twitch puede venir aquí y decir, echa, tienes a 50 personas que tienen cuentas previas canceladas. Te cerramos el canal. ¿A que eso Twitch no puede hacerlo, verdad? En sus normativas dice que sí puede. Pues entonces quiere decir que el 100% de Twitch está expuesto a que les cancelen cuentas en cualquier momento. Tan pronto alguien tenga una cuenta cancelada y entre en un chat de alguien, ya está infringiendo las normativas. Es así, ¿no? ¿Lo veis? ¿Veis lo ridículo y lo absurdo que es? ¿Veis lo poco construidas que están las cuentas de las normativas de Twitch? Así que, bajo mi prisma, como están mal construidas, pues yo no me puedo adjudicar a ninguna de ellas, a ninguna. Haré lo correcto, lo que es civilmente correcto. No insultar, no traer contenido inapropiado, limitar algunas conversaciones, más la experiencia, por supuesto. Uno saca una experiencia y tiene más cuidado. Pero hasta ahí, no os montéis películas. Los que se habéis sumado a la cancelación, habéis entrado en un juego muy malo. Un juego que, para rematar, soy la persona menos indicada para entrar en ese juego. Se mire como se mire, os habéis equivocado. Maso, todos, todos, todos. Los que me snipeaban, estos streamers de Twitch que han decidido que soy una amenaza que hay que eliminar. Los divulgadores que se han puesto a cancelarme. Desde siempre he sido útil y he sido constructivo y he sido majo y os he tratado la mar de bien. Y he hablado la mar de bien de mucha gente gratis. Pero que me vengan a dar de palos y en el momento de la verdad, que cada uno esconda su rabo y salga por ahí con la cabeza agachada. Que yo acepto que guardéis el rabo. O diréis alguno, no, párate, párate, que yo tengo, yo tengo aquí, saco dinero, yo no quiero gresca, yo me escondo. Te lo acepto. Pero, tías, no me vengas a mí a increpar, no me vengas a mí a hacer cancelaciones. No, no hagas como que deje de existir del planeta tierra. Porque entonces lo único que estás haciendo es mostrarle a todos los demás lo que pasa cuando salimos de la corrección política. Y es que te hacen un vacío. Que eso es un daño a la persona y está en los parámetros de lesa humanidad. No se le puede hacer el vacío a las personas alegremente. Ni te pueden obligar a hacerle el vacío a las personas. Cosa en la que incurre Twitch obligando a las personas a suspender a usuarios que previamente hayan tenido alguna interferencia con Twitch. Así que se mire como se mire. Saco de moñas. Todas. La decisión de unos, la decisión de otros, las normativas de Twitch. Es una pérdida de tiempo tan siquiera intentar sacarle raciocinio porque falláis maso. Entonces la mecánica es muy simple. Alguno dice, ya, pero es que te cogen la IP. Y si me mudo, ¿qué hacemos? Y si me cambio de empresa de internet, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿No puedo yo ir a casa de mi vecino e iniciar mi sesión de Twitch? ¿No puedo iniciar mi sesión de Twitch en un cibercafé? ¿O no puedo iniciar mi sesión de Twitch, por ejemplo, en un autobús del Alza conectándome a su wifi? No puedo hacer eso. No puedo conectar mi cuenta de Twitch en mi móvil en una wifi de un aeropuerto. No os dais cuenta que os están tomando el pelo. Maso. Os están tomando el pelo maso a todos. Por supuesto, necesitan, claro, un chivo expiatorio. Eso es lo que han intentado hacer conmigo. Pues, claro, chicos, yo soy nuevo en esto del stream. Nuevecito, llevo un año. En un año, miradla que he liado. Sin necesidad, porque nunca fui de controversia. Si nunca me hubiesen atacado, nunca me hubiesen acosado, nunca me hubiesen faltado al respeto. Yo nunca hubiese tenido que hablar de estos temas. Sed conscientes que yo empecé a divulgar estos asuntos cuando empezaron estos asuntos. Hasta entonces yo me limitaba al juego. Hace medio año que utilicé la fábrica de fallos y me fabrico mis equipos en PEM. Muchos divulgadores en la actualidad han inicializado su fábrica de fallos. ¿Puedo alegar que es por mí? No. Javi también habló de la fábrica de fallos. Pero sea como sea, hay unos tipos que somos los primeros que trabajamos en ciertas cuestiones. Y todos los demás vienen a la estela. Y vienen a la estela y no conformes. Dicen, ah, yo soy mejor que tú, te quito de media. Eso denota ego. Ego y avaricia. Y es un perfil de gente con la que nos estamos encontrando. Que yo lo acepto. Pasadme por la derecha si queréis. Venga, venga, tira, a ver hasta dónde llegas. Tú tira, a ver hasta dónde llegas. Espero yo no tener que continuar y verte tirado en la cuneta. Porque fuiste muy rápido y te estrellaste. Que de hecho más de uno ya empieza a estrellarse. Porque ya va más rápido de lo que tiene que ir. Así que sea como sea. Este escenario es ridículo y absurdo. Me paso por donde pasa, por donde no da la luz del sol, las normativas estas de Chichinabo que os habéis sacado de la chistera más de uno. Los GM de Black Desert a mí no me escriben ninguno. No me dan, no me dan información. No me hacen caso a mis tentativas. Pues vale, sin supervisión. Me vale perfectamente. Yo ya lo intenté, lo hice por el manual. Que a cuatro gatos les están acosando por ser personas nocivas para el ecosistema de Black Desert. Quizá haberme atacado a mí haya sido la gota que colmó el vaso. Pero no es lo mío lo que llenó el vaso. Ni de coña. El vaso ya estaba lleno antes. Ya habían hecho méritos. Ya habían creado fama. Fama previa. Conmigo solo colmaron el vaso. Solo lo hicieron desbordar. Entonces yo empecé a hablar de esto. La gente empezó a hacerse eco de esto. Y me temo, me temo. Que esto no difiere en... Eh chicos, para dejarlos en paz. No. No es solamente eso. Yo puedo decirle a mi gente de parar. Pero... ¿Cuánta gente más va a seguir en la campaña? ¿Cuánta gente más va a seguir en la campaña que no son de mis redes? Ellos simplemente están sobre aviso. Y ya recibieron el mensaje. Y siguen ellos ya en automático. Son agentes en automático. Dicen, hay que ir a por este. Y hay de por vida a por este. Pues ya está. Por eso mismo es importante que dentro de mi marco de pantalla la gente se comporte. Porque si no, esto es audiovisual. Va a pasar a otra persona y va a ser peor. Pero esto es para que aprendáis una buena anécdota. Que no era mi intención. Mi intención era informar a la gente para que se autoprotegiera. Lo que pasa es que, claro, me han enseñado que la gente autoprotesión no quiere. No quieren que les autoprotejan. Tú dame un objetivo que yo voy a por él. ¿Sorpresa? Yo no lo sabía. No lo sabía. De verdad que no. Ahora bien, cualquiera que sea un disruptivo y entre en mis redes, seguiré documentándolo, por supuestísimo. Porque basta que ese individuo luego me amenace o me acose o me haga algo que esté totalmente fuera de las normativas. Yo necesito el vídeo. Yo necesito el vídeo. ¿Y el vídeo dónde está? Está en YouTube. En el cual estoy en pleno funcionamiento. Mi canal está creciendo. Y voy bajo el manual, autoprotegiéndome de acusaciones. Algunos dirán, no me agradan estos vídeos. Lo siento chicos, es que tenéis que entenderme, por favor, que es totalmente necesario. Hace unos días Apache y Brawl estaban haciendo stream snipe y ya me estaban metiendo en la conversación y me estaban echando las culpas. Si yo no llego a estar allí y hago la grabación en el momento y subo el vídeo y lo pongo en internet demostrando que yo no tenía nada que ver con eso. A mí me adjudican una más. A mí me adjudican una más. Yo estoy autoprotegiéndome. Y esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Así que voy a reactivar la cuenta de Twitch. A mí que me la repampinfla lo que haga Twitch conmigo. Yo no quiero su dinero. Si un día me dicen, no, no, espérate. No, que tú tienes una cuenta suspendida, no te vamos a dar un chele. ¿Qué dinero me vas a dar tú a mí? ¿Qué dinero me vas a dar tú a mí? ¿10 euros? ¿5 euros? Anda, chaval, no te rías de mí. El día que tenga yo para cobrar 100.000 euros y me diga Twitch, no, tararí, ¿qué te di? Ahí me puede doler un poco. Pero el día que pase eso, ya haré otro vídeo. Ya haré otro vídeo hablando de esa anécdota. Porque en todo caso serán anécdotas. Y esto es así. Bajo mis condiciones, bajo mis principios, bajo mis términos. Si alguien no está contento, que recuerde que es invitado del canal. Podéis seguir suscritos. Puedo seguir ayudándoos. Puedo seguir ofreciéndoos información. Pero si no convergéis en estos pensamientos que os ofrezco, seguramente que no convergéis en otros. Y otros, pues seguramente que nos disgusten. Entendidme. Que no es necesario que estemos en Gresca, por ningún motivo. Esto es simplemente una explicación a una situación. Un enfoque totalmente coherente, en el cual expuse cuatro datos. Y quedó patente, pues que. Normativas de Chichinabo. Rodeados de canis y shonis. Drogas y alcohol normalizado. Hacer el gambas, acosar y molestar a las personas en las redes sociales. Normalizado. Chicos de 20 años. Molestando a personas que son bastante mayores que ellos. Yo tengo 35. Que me venga un chico de 15 o de 16 a darme lecciones. Entendedme que te puede sonar un poco fuerte. ¿Sabéis? Ofende un poquitín a la moral. Y no es normal. No es un escenario normal. Entonces, bueno. Lo vamos a dejar en este punto. Espero que estos datos os hayan servido para entender cómo voy a funcionar a continuación. Y yo soy bueno. Soy majo. Y soy justo. Pero... Si la gente sigue tocándome las narices. Me voy a enfadar de verdad. Y entonces... Pues... Nada. Desatamos una guerra mundial en Black Desert. No pasa nada. Yo os prometo que voy a poder más que todos ellos. Garantizado. Fijo. Fijo. Como que todo lo anterior que he estado haciendo han sido experimentos. A ver hasta qué punto se puede llegar. Pues... Decidme a mí. Poneros en vuestro marco. En mi marco de pantalla. Dadme nombres. Atacarme. Acosarme. Insultarme por los chats. Yo lo guardo todo. Lo guardo todo y lo subo a YouTube. Y en YouTube. Y en YouTube. En oculto, privado y tal. Y no contento. Tengo cuentas de seguridad donde también subo vídeos en privado. ¿Vale? Vídeos míos. Para seguridad. Para que no pueda deciros yo. No. Perdí el disco duro. No. Me hackearon el ordenador y me reventaron el ordenador. No. No cuela. Todo está en la nube. No podéis. No podéis. No podéis. Y está todo guardado. Más insultos. Los grabo y los paso. No pasa nada. Por las buenas. Todo lo que queráis. Por las malas. A ver quién puede más. Y hacerme caso. Muy difícilmente podáis más que yo. Todos los que tengáis el plan magnífico de reorganizaros y venir a por mí. Así que nada. Lo dicho señores. Reestructuro mis redes. Regreso a Twitch. No sé cuándo. Ya veré cuándo vuelvo. Porque tampoco es que me agrade mucho la plataforma en sí. Yo la voy a utilizar como un medio de expansión. Y para echarme unas risas. Porque esto es lo importante. Para echarme unas risas a costa de todos estos listos. Que vinieron con el plan de echarme abajo la red. Quiero verlos yo volverlo a intentar. Tengo ganas. De verlos haciendo clips y reportando en masa. Y viniendo a soltarme cuatro insultos. Para meterles un martillazo como Dios manda. A mí es que me fascina meterle un baneo a quien se lo gana. Pero me jode andar baneando. Ojalá que no me encontrase con gente que tuviese que banear. Pero me encanta. Que cada uno pague por sus pecados. Esa parte siempre me gustó. Esa la disfruto mucho. Pero claro. Necesitas a alguien que tenga pecados. Si no los tienes. En cualquier caso. Lo dejamos en este punto. Y continuaremos en el siguiente vídeo. No.